¿Qué tal mi raza? Y este es uno de los temas favoritos de nuestra gente Se llama Poco, no se lo enviamos y dice... Si no estás, mi vida está apagada Cero watts, sin brillo en la mirada Puedo esperar el tiempo que tú quieras Con punto que volvieras a amarme una vez más Si no estás, mi casa está entre nubes Y solo tú la encendes y la alombras La oscuridad provoca aburrimiento El pensamiento no puedo continuar Poco no te estás sintiendo igual A poco soy tan fácil de olvidar Dime tú cómo estás hecho para aguantar tanto soledad Poco no te estás sintiendo igual Poco tú estás hecha de metal Porque yo me estoy rompiendo Dentro voy dentro como un cristal Puro corrente Si no estoy Poco no te estás sintiendo igual Poco no te estás sintiendo igual A poco soy tan fácil de olvidar A poco soy tan fácil de olvidar A poco soy tan fácil de olvidar Poco no te estás sintiendo igual A poco tú estás hecha de metal Porque yo me estoy rompiendo Porque yo me estoy rompiendo Dentro voy dentro como un cristal ¡Ey! 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 ¿Qué quedó?